Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en Nomas de Romero, perteneciente al municipio de Tecamachalco, Puebla, donde vamos a mostrarles la elaboración de los diferentes quesos que hacen aquí. Vamos a ver la siguiente cápsula. Nomas de Romero Esta localidad se caracteriza, además de su excelente pulque, de ser uno de los centros donde se elabora el queso en sus diferentes presentaciones, que van desde el queso de hebra, el manchego, panela, botanero, asadero, ranchero, crema, mantequilla, añejo, entre otros derivados de la leche. Tal es el caso de lácteos, las lomas, min. El día de hoy nos encontramos con el señor. Marco Rosas Díez. Él es productor de quesos aquí en Nomas de Romero. Por favor, coméntenos, ¿desde cuándo inicia con la producción del queso? Bueno, nosotros tenemos un inicio en el 2005, en el año 2005. Hasta ahorita seguimos trabajando. Bueno, ¿cómo inicia usted? ¿Esto ya es de generación en generación? Prácticamente sí. Bueno, no tanto de generación en generación, pero mi madre es una de las pioneras en elaborar el queso aquí en el pueblo. En el pueblo, no por otra vez. ¿Cuáles son los tipos de queso que ustedes aquí elaboran? Hacemos una pequeña variedad de acuerdo a los gustos del público. Tenemos queso panela, tenemos queso de aro molido, tenemos queso de hebra, tenemos queso tipo añejo, elaboramos requesón, hacemos mantequilla, sacamos crema, y por los quesos asaderos, hacemos un queso tipo mozarella y en cuestión de asaderos y paneles, hacemos variedad también con botaneros. Hace un rato en una plática nos comentaba acerca de un queso en el cual ustedes fueron pioneros. ¿Qué queso es el que, en el que ustedes comenzaron? Bueno, no tanto como pioneros, hemos ido dando forma a quesos que quizás ya existen, pero buscamos de hacer un estilo propio y es ahí a donde podemos decir que podemos ser pioneros, a donde muchos tratan de hacer lo que nosotros ya estamos elaborando. Son formas, son estilos, botaneros, ahorita estamos sacando un queso que es tipo mozarella, en el cual también los demás compañeros de la región no lo elaboran, son fórmulas propias aquí, estilos propios de la casa. Y por favor, díganos su dirección para que así la gente venga aquí a Lomas y venga a surtirse de los ricos que esos ustedes pueden elaborar. Estamos ubicados aquí en Lomas de Romero, perteneciente al municipio de Tecamachalco, prácticos de llegar, si les damos una dirección no tan fácil van a dar con ella, pero estamos ubicados aquí frente a las canchas, justo en la entrada del pueblo. Mi número de teléfono es 22-24-93-36-62, por si a alguien se interesa en algún pedido, esos son nuestros números. ¿A mayoristas también vende? Por el momento, muy poco. Estamos atendiendo, aquí tenemos una pequeña cremería, por el momento no estamos muy extensos. Bueno, pues invita a la gente a que venga a comprar el queso fresco, ya que aquí pues diario están trabajando. Ah, claro que sí, con todo gusto estamos para servirles, todas las personas que gusten venir a comprar nuestros ricos productos, son ricos en frescura, al paladar, pues las mejores pruebas es como los grandes del vino, cuando usted los prueba. Están invitados todo el público en general a venir a probar nuestros quesos. Con imágenes de Javier Rodríguez, mi nombre es Alejandra Sosa y esto es Interacción.